Hola amigos y amiguitas, padres de familias y colegas. En este video trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, quinto grado, páginas 10, 11, 12 y 13. El tema se llama Periodimóvil Escolar. Comenzamos. Periodimóvil Escolar. En este proyecto realizarás un periodimóvil para compartir sucesos interesantes e información relevante con toda tu comunidad. Preparación. Identifiquemos. Uno, en asamblea y siendo solidarios, lean el siguiente texto del periódico infantil de una escuela. Mi espacio, narrando las noticias de mi escuela. Ciudad de México, 29 de febrero del año 2020. Competencia de ajedrez. Hoy concluyó la semana de ajedrez organizada en nuestra escuela. El campeón de este torneo es nuestro compañero Fernando, de quinto grado, grupo A. Turno vespertino. La competencia fue muy reñida y en esta participaron niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. La directora del plantel entregó los premios al ganador. Una medalla, una caja de colores y un libro de ajedrez. Seguro que lo disfrutarás. Como dato curioso, este año 2020 es un año bisiesto, es decir, abarca 366 días. Por ello, el mes de febrero tiene 29 días. Esto sucede cada cuatro años. Sin duda, es un día especial para ganar un torneo de ajedrez. Noticias escritas por Mariana, cuarto grado, grupo B. Dos. De manera individual, piensa en una ilustración para la nota informativa que escribió Mariana. Dibújala en este siguiente recuadro. Tres. Conteste las siguientes preguntas. ¿Qué te llamó más la atención de esta nota informativa? Respuesta. Me llamó la atención esta nota informativa que hizo esta compañera de cuarto grado. Eso quiere decir que en cada escuela debe haber un periódico donde se informe de cada acontecimiento que exista dentro del edificio escolar. Y no necesitamos ser adultos para ser periodistas. Todos tenemos esas capacidades, aunque seamos niños. Inciso B. ¿Qué tipo de acontecimientos te gustaría encontrar en el periódico escolar? Respuesta. Me gustaría encontrar otras formas o tipo de juego del pasado. Ya que nuestros papás nos cuentan que eran muy divertidos y que ahora ya no los hay. Es una curiosidad que tenemos los niños de ahora. Que sea como una tutoría. Cómo jugarlos y cuáles eran. Para divertirnos mejor como antes. Cuatro. Realiza las siguientes actividades sobre la noticia que redactó Mariana. Inciso A. Subraya con color rojo el titular y escribe cómo se diferencian del resto del texto. Respuesta. El título se llama La competencia de ajedrez y es diferente de los otros escritos porque está escrito más grande con letras grandes y llama la atención del público. Inciso B. Identifica la entrada o primer párrafo. Es decir, aquel que capta la atención del lector y escríbelo. Nosotros pusimos como respuesta el campeón de este torneo es nuestro compañero Fernando de quinto grado, grupo A, turno vespertino. Encierre con color verde la información que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? Respuesta. Se llevó a cabo una competencia de ajedrez en la escuela. Eso es lo que vamos a pintar con el color verde. ¿Quién resultó ganador? Respuesta. El ganador fue el niño Fernando de quinto grado, grupo A, vespertino. ¿Cómo fue la competencia? La competencia fue muy reñida. ¿Dónde se realizó el torneo? Respuesta. El torneo se llevó a cabo en nuestra escuela. ¿Cuándo fue la final? Respuesta. El 29 de febrero del año 2020. 5. En asamblea. Discutan qué paso siguió Mariana para investigar y redactar su nota informativa. Recuperamos. 1. Reunidos en comunidades, investiguen si existe un periódico escolar y contesten las siguientes preguntas. Inciso A. De ser así, ¿cómo se llama? Respuesta. Sí existe, pero se llama periódico mural, no un periódico escolar. Inciso B. ¿Qué tan efectivo es para informar? Respuesta. Es muy efectivo, pero nos informa de acontecimientos que pasan fuera de nuestra escuela o de cosas históricas. Quisiéramos uno realmente, pero como el de la amiga Mariana. Y si eso sé, ¿qué pueden hacer para mejorarlo? Respuesta. Podemos poner en marcha la información de los acontecimientos que pasan solo dentro de nuestra escuela y en las aulas. Como por ejemplo, nuestros avances educativos. ¿Quién es el más sobresaliente de cada mes? ¿Cómo motivar al deporte llevando a cabo torneos o algunas dinámicas divertidas? Inciso D. Si no existe, ¿cómo pueden hacer uno en la escuela? Sí, creo que podemos hacer uno en nuestra escuela y con ayuda de un buen equipo involucrando a compañeros de cada salón para que ellos nos informen lo que sucede dentro de las aulas y dentro de toda la escuela. Claro, con la asesoría de nuestro maestro. En todas partes ocurren acontecimientos de interés. Una quermés, el festejo del Día del Niño, una campaña de salud en la colonia o de vacunación en la escuela. Estos hechos requieren un medio de comunicación para difundir la información como trípticos, invitaciones, carteles y periódicos. Dos, de manera colectiva y siendo solidarios, comenten sobre cuáles hechos, eventos y sucesos son importantes para difundirlo a la comunidad y cuándo les gustaría dar a conocer las noticias, semanal o mensual. Tres, en muchas comunidades escolares hay estudiantes con alguna discapacidad visual. Investiguen qué forma de accesibilidad existe en su escuela y cómo pueden adecuar su periodimóvil para que todos tengan acceso a este. Y eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.